Este sábado en Mujer, de hoy en nuestra sección Tecnología, te invitamos a conocer un universo tecnológico de opciones de moda para lucir perfectas en cada ocasión. En Hogar y Familia te contamos como según una experta en el tema podemos reconstruirnos después de una ruptura amorosa. Y por último en nuestras noticias del mundo, una ciudad española decidió perder 100 mil kilos de peso. A las 5 de la tarde no te pierdas el espacio hecho para ti. ¡Gracias!